Israel Moreno Rivera es el delegado en Venustiano Carranza. Dos administraciones antes lo fue su hermano, Julio César Moreno Rivera. Con ellos trabajan dos personajes clave en la operación del comercio formal e informal de la demarcación. Un negocio de 7 mil millones de pesos al año. Se trata de Héctor Israel Hernández, director jurídico y de gobierno, y Erick Méndez, cobrador de la líder de ambulantes Guadalupe Duarte en La Merced, quien pasó a ser el responsable del espacio público en Venustiano Carranza. Actualmente, ambos funcionarios llevan parte de las negociaciones con los comerciantes afectados por el incendio de La Merced en 2013. Antes de ser servidor público... ¿De quién estamos hablando? De Erick Méndez, ¿no? Estamos hablando de la misma persona que en algún momento fue quien cobraba, era recaudador de un líder, de una líder de los comerciantes informales que se llama Lupe Duarte. Héctor Israel, dicen los afectados, tiene estrecha relación con la líder de ambulantes Guadalupe Duarte. Él es el que hace... Los comerciantes afectados por el siniestro trabajan en la vía pública. Deben pagar entre 2.500 y 5.000 pesos mensuales por metro cuadrado. Negocio que se eterniza con la prologada rehabilitación del mercado. Los locatarios aseguran que los trabajos ya cumplen tres años y temen que estos se extiendan más para que la delegación que administra Moreno Rivera siga recibiendo el dinero que ellos pagan por trabajar. Soy un papel sin fondo, que le meten, le meten, le meten, y nunca se le ve que dejen de pedir. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40